Si te diagnosticaron resistencia a la insulina y estás asustado, este video es para ti. Dejen que saber primero que la insulina es una hormona necesaria para la vida. Es una hormona que tú necesitas para tener un metabolismo correcto, pero ella se puede incrementar, sobre todo cuando tú consumes alimentos que no son sanos, alimentos que aumentan la insulina. Al aumentarse la cantidad de insulina, lo que sucede es que tu cuerpo empieza a volverse resistente a ella, en su afán de sobrevivir. Un exceso de insulina puede producirte una hipoglicemia que puede ser mortal. Entonces, en la medida que vas incrementando tus niveles de insulina, tu cuerpo, que es el maestro de la supervivencia, va a tratar de sobrevivir aumentando la resistencia a eso. Eso es el mismo mecanismo que sucede, por ejemplo, cada vez que tú consumes de manera permanente alcohol, por ejemplo, te vuelves resistente a él o cualquier otra sustancia tóxica, te vas volviendo resistente a esa sustancia. También sucede con la insulina, te vas volviendo resistente a la insulina. Y con el tiempo, es más la cantidad de insulina que necesitas para producir el mismo efecto. La insulina tiene un efecto importante en la introducción de la glucosa dentro de las células. Esto es muy importante para que se pueda metabolizar la glucosa al interior de las células, pero la insulina en exceso también tiene otros efectos, sobre todo un efecto anabólico. Y anabólico no es solamente que te va a incrementar la cantidad de músculos de tu cuerpo, sino que además de eso puede incrementar las paredes de los vasos sanguíneos, el grosor de las paredes de los vasos sanguíneos, o también puede estimular el crecimiento de otros tejidos, por ejemplo, un tumor. La resistencia a la insulina es la puerta a la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2. Y si tú quieres saber cómo librarte de la resistencia a la insulina, sigue aquí en este video y toma nota. Lo primero que tienes que saber es que para revertir este proceso, es mucho más sencillo de lo que tú crees. Primero, obviamente, elimina el azúcar, los carbohidratos refinados, sobre todo del desayuno y de la cena. Lo segundo que debes hacer es hacer ejercicio en ayunas, una actividad física en ayunas. Cuando te levantes, lo primero que debes hacer no es irte a comer, sino tómate dos vasos con agua y ve a caminar. La caminata te puede ayudar muchísimo. Desayuna un poco tarde, por ahí a las 10 de la mañana, y vas a romper ese ayuno con grasas, como por ejemplo un huevo, el queso. Puedes hacerte un té verde con mantequilla de vaca o con aceite de coco. Y puedes comer también aguacate. Cuando tú rompes el ayuno de esta manera, tu cuerpo crea cuerpos cetónicos y la resistencia a la insulina va disminuyendo. En tus manos está librarte de este fenómeno, porque en realidad solamente tus acciones y tus hábitos correctos van a hacer que tú te liberes de esto. Si quieres saber más de este tema, te voy a recomendar dos cosas. Y va a ser lo mejor que te puedo recomendar para que tú realmente te libres de la diabetes o de cualquier otra patología relacionada con la resistencia a la insulina. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Ahí vamos a dar unas conferencias totalmente gratis. Y tú vas a saber cómo liberarte de esa resistencia a la insulina. No se necesitan medicamentos, no se necesitan suplementos, se necesitan, son hábitos, pero tú tienes que aprender muchísimas cosas. Y también te recomiendo que te suscribas a este canal y empiezas a ver todos los videos que están en el canal de la terapia metabólica reductora. Vas a bajar de peso, vas a incrementar tu energía, vas a mejorar tu resistencia a la insulina y te vas a ver y sentir mucho mejor. Hablaste con el Dr. Jaime Núñez de la Clínica de Restauración Biológica. Muchas gracias. Gracias.